Antes de comenzar este video ¡Aaah! Literal, esto, si quieren el juego está, se llama pónganle hacker y ya en Roblox Literal, esto va a ser un pregunta si repuesta con suscriptores con un video de Roblox hacker de fondo Porque, o sea, no es un video, yo estoy jugando, pero me encontré a dos seguidores y y literal solo voy a poner la parte donde estoy hablando con ellos, así que Voy a ir a la casa de Linda Linda, 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 Linda Linda Trampolín No, 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 amigo ¡Trampolín! Digo, Linda Hola, Linda Hola Linda Hola, Linda Hola Hola, Linda 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 Te voy a generar dinero, Linda Te voy a hacer un favor Te voy a hacer un favor, Linda ¿Cómo no se te ha roto el PC? ¿Qué hace? ¿Qué hace Linda? ¿Qué hace Linda? ¿Qué hace Linda? ¿Qué hace la Linda? No importa Me voy Hola Snow Snow No puedo ir Snow Ay que god Camiseta de Itachi Camiseta no Osea no es camiseta Es Es Que estas haciendo Despertando Despertando A los Tra A los Trabajadores Trabajadores De Linda De Linda Gracias Mira si Mira No me voy a esas caritas De la roca ¿Ves? Deja Los Deja Los Son mis roritos Deja Deja David Son mis roritos Deja Deja David Son mis roritos Deja Los No, no, no aparece No ¡Ahora hay polo! Hola No puede ser ¿Cómo estás? ¿Qué ando? ¿Eres con algo? ¿Qué ando? ¿En? ¿En qué? ¿En? ¿Tú ven? Aquí estoy Ok, ven, ven, ven ¡Buenas! ¡Buenas! Ven, 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 ven ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué pico amigo! ¡No! ¡No, no, yo! ¡No, la caja! ¡La caja! Hay que me empujar Voy a reparar esto Lo reparamos Lo apretamos este Lo apretamos este Si oi 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 Sí, sí, güey Güey Se van a tu papá Juan Aronox Ese lo Lo Obligue A pescar Descargarlo Ayer Eh, ayer Lo obligué a descargarlo ayer Qué pregunta más rara poner Más O Menos Para Grabar Un Vídeo Ok Ok Gracias por ver el video ¡Suscríbete! para 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 pampán siento que tiene siete años tiene más volar como sabes sabes tengo miedo tengo miedo volar sí para bueno para 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 Yo lo sé todo Polar El 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 Hacker Master El Polar y el Hacker Master Será Un Mis Mis Teerio Será un misterio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Solo Solo Tengo miedo Solo Tengo miedo Te van a Bombardear ¿Qué? Espero que les haya gustado mucho Dale like Suscribense Hasta la próxima Rar 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 Con suyo Literal Esto ya fue Un Preguntas y respuestas Con suscriptores Con un juego De Hacker De fondo Pero bueno Probablemente Hagan otro episodio Porque esto fue Nada más Un Preguntas y respuestas Con un juego De Hagan otro